Hola, me llamo Naikari y vamos a empezar a hacer una clase de pilates. Como toda clase, vamos a empezar con un calentamiento. Vamos a empezar por la parte superior, en el cuello, haciendo rotaciones, girando levemente, siempre teniendo especial cuidado con la parte de atrás. Vamos a hacer cuatro rotaciones hacia un lado, me paro en el medio, cuatro hacia el otro. Vamos por la tercera, una más. En el medio vamos a hacer abajo, metiendo la barbilla hacia abajo y con especial cuidado hacia atrás. Arriba y abajo. Dos más. Y de lado a lado. Siempre controlamos nuestra respiración, cogiendo aire por la nariz y soltándolo levemente por la boca. Vamos a hacer rotación de hombros, cinco rotaciones hacia atrás y cinco hacia delante. Cogemos aire y soltamos. Cogemos aire, soltamos. Vamos a pasar las rodillas, cuatro giros hacia un lado. Cuatro giros hacia un lado, cuatro al otro. Y vamos a coger aire, nos ponemos de puntillas, subimos, mantenemos, soltamos. Cogiendo aire por la nariz, mantenemos arriba, soltamos. Una más, bloques de cuatro y soltamos. Abrimos. Abrimos las puntas, nunca pasan de la altura de la cadera. Bajamos con ayuda de nuestros codos, empujamos, mantenemos la posición diez segunditos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y muy despacio. Muy despacio, soltando el aire, subimos. Cogiendo aire, bajamos, lo vamos soltando, nos ayudamos de nuestros codos, empujamos y mantenemos la posición. Recordar la punta, las rodillas no pasan de la altura de los dedos. Mantenemos cinco segunditos más. Tres, dos, uno y muy despacio, soltamos. Este ejercicio lo repetiríamos cinco veces. Pasaríamos al siguiente. Punta de los pies, alineados con los con los hombros subimos. Mantenemos cuatro, tres, dos, uno, soltamos y hacemos una apertura lateral. Volvemos, subimos, mantenemos cuatro, tres, dos, uno, soltamos, apertura lateral del otro lado. Subimos, mantenemos, subimos, mantenemos cuatro, tres, dos, uno, cambiamos de lado. Repeteríamos este ejercicio diez veces de cada lado. Soltamos y a un lado. Recordamos siempre coger aire, mantenerlo arriba y soltarlo muy lento. Vamos hacia el lado. Subimos, mantenemos, bajamos y al otro. Cambiando de ejercicio, nos colocamos punta de los pies, altura de los hombros, bajamos y hacemos pequeños rebotes. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y subimos. Apretamos el glúteo y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y subimos. Repetimos cinco veces. Para continuar volvemos a las laterales alternando. De un lado, de un lado a el otro. Repetiríamos quince veces. Vamos cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De cinco más. Tres, dos, uno y cogemos aire y lo soltamos. Que se suelte nuestra espalda, cogemos aire y lo soltamos. Subimos muy lentamente. Nos colocamos de lado, importante, patadas hacia atrás. No buscamos una posición forzada, no forzamos las lumbares ni las encogemos. Postura natural de la espalda. Y nos colocamos y vamos a hacer patadas laterales. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Repetiríamos tres veces cada ejercicio. Cogemos aire y lo soltamos abajo. Una más. Y abajo. Subimos lentamente. Nos colocamos. Vamos a tocar rodilla con brazo contrario. Cogiendo aire al subir, soltándolo al bajar. Cogiendo aire, soltándolo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y diez. Vamos a hacerlo hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Y al frontal sin doblar las rodillas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Cogemos aire. Vamos hacia un lado. Cogemos aire y soltamos al otro. Siempre buscando que nuestra espalda descanse, se destense y se suelte. Cogemos aire en el medio y abajo. Subimos y vamos a pasar unos ejercicios en el suelo. Cogemos una esterilla, lo que nos resulte más cómodo. Y nos colocamos. Boca arriba, piernas dobladas, brazos extendidos a lo largo de nuestro cuerpo y la cadera, la pelvis, tira hacia abajo. Evitamos que se nos arquee la espalda, entonces siempre tiramos el ombligo hacia abajo. Importante la respiración. Cogemos aire al subir, mantenemos la pelvis arriba y vamos a hacer unos cortitos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Mantengo arriba. Vamos a hacer unos círculos a cada lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Mantengo en el medio y cambiamos de lado. Uno, dos, tres, cuatro. Recordamos siempre al subir, apretamos el glúteo. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Me quedo en el medio y vamos a bajar sin llegar a bajar sin llegar a tocar el glúteo en el suelo. Subimos, mantenemos dos segunditos, soltando el aire, bajamos. Subimos, soltando el aire, bajamos. Subimos, bajamos. Son cuatro ejercicios, los cuatro ejercicios. Los cuatro ejercicios se hacen quince veces, se descansan diez segundos y se repiten tres veces. Cinco más. Cuatro. Tres. 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 Dos. Y uno. Soltamos, piernas sueltas, brazos atrás. Hacemos una extensión de columna, que nuestra espalda se relaje. Cogemos aire por la nariz. Soltamos por la boca. Cogemos aire. Soltamos. Y nos vamos a sentar. Desde sentados, los pies apoyados en el suelo, rodillas dobladas, las palmas estiradas. Vamos a bajar sin que nuestra columna toque el suelo. Bajamos y subimos soltando el aire. Bajamos, cogemos aire, mantenemos. Subimos. Al subir nuestra espalda recta, evitamos arquear. Vamos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a hacer hasta quince. Once. Doce. Trece. Catorce. En la última, apoyamos. Palmas encima de la rodilla, mantenemos la posición, la espalda no toca la esterilla y mantenemos. Uno. Importante. Si los pies se nos levantan, levantamos talones, evitamos rebotes. Aguantamos ahí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Subimos y soltamos. Soltamos. Soltamos la espalda. Cogemos aire. Lo soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Vamos a hacer dos ejercicios más de abdomen. Nos tumbamos. Piernas flexionadas, dobladas hacia arriba. Las puntas de los pies midan hacia nosotros y subimos el abdomen. Los brazos estiran. Buscamos una extensión de los brazos y el cuello se mete un poquito a la barbilla y la mirada va a nuestro ombligo. Y aleteamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Soltamos. Dos. Brazos atrás. Piernas sueltas. Este ejercicio lo haríamos quince veces. O sea, tres repeticiones quince veces. Subimos el abdomen. Mantenemos la posición. Evitamos meter los codos ni tenerlos muy hacia afuera. Los metemos ahí un poquito. Posición cómoda y mantenemos ahí arriba. Quince segunditos también. Vamos. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Soltamos. Nos colocamos en codos y vamos a llevar una rodilla al pecho y luego la otra. Una rodilla al pecho y luego la otra. Alternando. Pies rectos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Soltamos del todo. Vamos a estirar. Cogemos aire. Soltamos. Soltamos. Llevamos una pierna al pecho. La compañera estirada. Y cambiamos. Nos ayudamos de nuestras manos para acercarlas al pecho. Tiramos de la pierna. Notamos como el glúteo nos estira. Y llevamos las dos. Giramos levemente a los lados. Masajeando la columna. Abrimos los brazos. Dejamos caer las piernas hacia un lado. Así nos estira la columna. La pelvis. Posición relajada. Y cambiamos de lado. Nos levantamos despacio. Siempre hacemos movimientos lentos. Abrimos y bajamos en medio. subimos. Cogemos aire. Vamos a un lado. Cogemos aire y al otro. Subimos arriba. Brazo a un lado. 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 Y atrás. Desde atrás. Cogemos aire. Vamos hacia delante. Mantenemos. Mantenemos tres segundos. Dos. Uno. Soltando el aire. Subimos. Cogemos aire. Cuella a un lado. Y al otro. Vamos abajo. Tres respiraciones. Segunda. Última. Última. Lo más profundo posible. Para acabar, recordar. Todos los ejercicios los vamos a repetir tres veces. Siempre podemos meter algún descanso entre ejercicios, excepto los de suelo, de glúteo, que van los cuatro juntos. Cada vez que descansemos, recordamos, estiramos la espalda, controlamos la respiración para que no se nos tensen las lumbares. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.